en Camelos. Y continuando con esta ponencia de exposiciones magistrales, es momento de hacer un paréntesis para mostrarles de prendas, tejidos, hechos a base de lana, fibra de Camelos, alpaca y lana. Invitamos a nuestras hermanas de Eugenia a Patamaya y que nada ni la ramos, que nos visitan de Curahuala de Carangas o Uro. Ellas nos van a estar hablando de la prenda ecológica fabricada de forma respetuosa con el medio ambiente. Décima, Centro Integral de Mujeres Artesanas Ticampani. Bienvenidas, hermanas. Gracias. Primeramente, muy buenos días, hermanos, hermanas que participan en el octavo congreso mundial. Mi nombre es Eugenia Patamaya, vengo del municipio de Curahuala de Carangas, de la provincia de Sacama. Y vamos a presentar nuestras prendas ecológicas. Gracias. 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 Gracias.